Hola chicos, me presento, me llamo Sam y nos encontramos en un nuevo video. Ha llegado la actualización de Halloween hasta Rainbow Friends, nuevas skins y todo nuevo decorado con calabazas. Recuerda dejar tu like, sígueme también en Roblox, gracias bro y comencemos. No chicos, por fin, miren nada más, esta actualización. Bien, estamos en el mapa de Rainbow Friends RP que nos trae las nuevas skins y vamos a ver qué es lo que ha pasado. Hubo una super actualización con nuevos personajes, nuevas también calabazas que podemos encontrar por todos lados, dulces y muchas cosas más, bro. Bueno, a ver, vamos a empezar desde el inicio porque hay muchas cosas que han llegado con esta actualización. Y estoy seguro que muchos van a querer saber qué es lo que está pasando en este mapa. Pues bueno, como ya sabrán, a unos días de que llegue Halloween han decidido cambiar todo en este mapa. Y ahora es un mapa de Halloween de Rainbow Friends, el capítulo 2 pero versión Halloween. No, ¿qué pasó aquí, bro? Están las nuevas skins de Blue. Ahora Blue tiene un disfraz de Halloween, espera, ¿qué? Por aquí también hay algunos, a ver, hay algunos polos que te puedes comprar. Este vale 10, este otro, a ver cuánto, bueno, este vale 15. Ah, bamba, van cambiando y este vale 20. Bueno, si desean pueden comprarlos y también se visten con esas camisetas de los Rainbow Friends. Por acá podemos encontrar un gato también, un gato negro de la buena suerte. Y bueno, aquí están las skins, está el Wii, espera, ¿qué? Wii, Wii Red, pero no hay nada, es una skin invisible. Se pasaron, chicos. Bueno, han puesto calabazas. Llegó la luz naranja. Hay decoraciones de Halloween y nuevas skins. No, agárrense porque no se van a creer lo que tenemos aquí. La nueva skin de Purple pero versión Halloween. Halloween, ala, bro, no puede ser, tenemos que conseguirlo. Bien, pero para poder conseguirlo primero tenemos que juntar los caramelos del evento. Así que yo les voy a enseñar un pequeño truco para poder conseguirlo rapidísimo. Bueno, humildemente ya sabrán este truco que he subido también al canal para poder traspasar las paredes. Entonces, utilizando esta, a ver, espera, utilizando este mote vamos a poder pasar esta pared y así podemos tener la skin súper rápido. Bueno, ahí está, listo, chicos. Así podemos entrar y podemos conseguir esta nueva skin de Purple. Pero yo les voy a enseñar también cómo conseguirlo con los caramelos. Espera, ¿qué? No, me morí por, me morí por chistoso. Quería llevarme la skin sin, sin conseguir los caramelos. A ver, vamos a usar las skins de Blue. No puede ser, o sea, ¿qué le pasó a su otro ojo? Uy, no, chicos. Perdió su ojo de, de, tenía como un botón o algo así puesto y lo ha perdido. Bueno, este es el nuevo Blue. En su corona también, recién me doy cuenta que su corona, pues, es una corona de calabaza, bro. ¡Ah, su! ¿Qué le pasó a la sida más miedo que antes? Dime en los comentarios qué te parece esta nueva skin de Blue en su versión de Halloween. ¿Te gustaría también que el Rainbow Friends original saque para este segundo episodio una actualización de Halloween? Así como lo ha hecho este mapa. Bueno, yo creo que sí podrían venir varias actualizaciones al juego y que sería muy dinámico. También sería muy chévere que podamos encontrar nuevas skins dependiendo cada evento. A ver, por acá está el señor calabaza. Y hablando de calabazas, están por todos lados. Ey, ¿tú también pones calabazas en Halloween en tu casa? A ver, dímelo en los comentarios, bro. Cuéntame un poco de qué haces en Halloween. Bueno, yo por ejemplo en Halloween me quito la máscara. Digo que... Ah, bro, espera. Ah, a ver, no. A veces también me disfrazo, obviamente. Creo que ahora voy a disfrazarme de Blue. 10.000 likes en este video y me disfrazo de Blue en Halloween. Digo que... No se pasen, chicos. A ver, vamos a ver. Voy a ponerme esta otra skin de Blue. No me lo creo. Uy, bro, esta skin es de Blue cuando nos persigue en el túnel. No, con su nueva corona de calabaza. Ya no tiene el otro ojo. Tiene por ahí una bendita también porque se ha hecho una gran herida. Miren, no. Uy, qué extraño. De verdad, pero está buenísimo. Que aparezca este skin en el juego original. Y bueno, a ver, ya hemos probado todas las skins. Bueno, nos falta esta de acá, la del centro, que es el Blue, pero corriendo solamente. Y bueno, ya hemos visto cómo sería este personaje, pues con esa corona de calabaza, sin ese otro ojo. Con esa bendita también porque se ha hecho una gran herida. Así se vería nuestro Blue en versión Halloween. ¿Qué te parece? A ver, dime en los comentarios. Quiero ver la caja de comentarios con sus mensajes diciéndome qué les parece estas nuevas skins y esta nueva actualización del mapa. Bueno, ahora vámonos para la parte chida, chicos. Porque les voy a explicar cómo poder conseguir la nueva skin de Purple, pero en versión Halloween. Para eso tenemos que entrar hasta esta puerta que es de color negra. Y esto nos va a teletransportar hacia el evento, a otro lugar. Uy, no. ¿Pero qué es esto? Estamos en un cementerio. Bien, aquí vamos a tener que esperar unos segundos hasta que empiece el contador. Por el tiempo en la parte superior. Y ahí recién vamos a poder movernos. Ahora sí, podemos comenzar a buscar. Bien, de hecho, yo estoy explorando un poco por acá. Miren este cementerio que han puesto en esta actualización. Creo que estoy perdiendo tiempo porque debería estar buscando los caramelos. Pero quería ver un poco de este cementerio que habían puesto y ahora sí. Para juntar esos caramelos, lo único que tienen que hacer ustedes, chicos, es ir hasta las puertas. Tocanla. A ver, tocan el timbre, tocan la puerta y con eso van a ganar caramelos. Cada una de las casas les va a ir dando estos dulces. Pero algunas puertas les hacen, en vez de trato, les dan un truco. Y pues el truco es que explotan con toda la casa. Y bueno, aparecen en otro lugar. A ver, vamos a ver si alguno de ellos me hace truco en vez de trato. ¡No! No sé, pasen, chicos. Bien, exploté. Bueno, bro. Algunas puertas les van a hacer eso. O sea, les van a dar truco en vez de trato. Y bueno, ya tengo 58 caramelos. Me falta un poco más. La idea es que ustedes ganen con los caramelos aquí. Y con eso ya se llevan la nueva skin. No importa cuántos caramelos sean, pero tienen que tratar de ganar en la partida. Bueno, en este caso yo estoy jugando solo. Estoy alone. Estoy solo, bro. Pero eso significa que voy a ganar. ¡Ajá! Ya imagínense que juego solo y encima pierdo. No sé, pasen. A ver, vamos a ir hasta esta otra puerta. Vamos, tocamos el timbre. Y no. No, chicos. Otra vez me hicieron explotar. No. No sé, vale. Así bien. Tenemos 105 caramelos. Me queda todavía 50 segundos. Así que puedo ir a varias casas. Como ya saben, el contador sale en la parte de arriba. Cuando el tiempo termine, pues ya nos va a reiniciar y vamos a regresar hasta el servidor. Pero si están en un servidor VIP, los va a regresar a un servidor general. En donde hayan muchos usuarios. Eso es lo que pasa. Pero, a ver. Vamos a juntar que todavía me quedan unos segundos más. Me llevo por acá. Trato también 180 caramelos. Y bueno, vamos a acelerar un poco esto. Y ya estamos en los últimos segundos. 193 caramelos. Nada mal, eh. Nada mal. Con eso ya ganamos. El ganador es Eizan. Ey, ganamos, bro. Vamos a reclamar nuestra skin. Bien. Acá inmediatamente nos va a teletransportar a otro servidor. Pero, como les dije, es un servidor general. Y bueno. Aquí ustedes si presionan estar. No sé si esto pasa siempre, pero. A mí, las otras veces que he estado jugando. Pues presiona estar y me manda a otro lado. Me manda a otro mundo. Y bueno. Miren. Acá de nuevo. De nuevo. Ah, chicos. No sé por qué me ha traído acá. Pero bueno. La cosa es que si llegamos hasta este lugar. Podemos reclamar ese personaje que está. Eh. A ver. Este es un orange, pero dorado. Un orange, pero. Uy, no. Se cayó. Y nos pudimos convertir en orange. Creo que aquí es el lobby. Tenemos que esperar todavía o algo así. No lo sé. Y por mientras podemos convertirnos en este orange del millón de visitas que ha tenido este. No, no. Uy. No. Se pasen. Me morí. Bueno. Vamos a reclamar al Purpel. ¿Dónde está? A ver. Ya con todos esos caramelos y como hemos ganado, podemos reclamar la nueva skin de Purpel. Uy, agárrense porque esto sí va a estar épico, eh. Espera, ¿qué? Soy una H. No, bro. Aquí está. Ahora sí. Ala, bro. Purpel ahora es black. Digo, ¿qué? No, miren. O sea, todo está oscuro. Y miren, sus ojos también cambiaron. Ahora está con unos ojos neón. Pero qué buenísima skin. Espero que salga una actualización de Halloween con los Rainbow Friends. Sería realmente épico ver estas nuevas skins justo para los días de Halloween. Ojalá que los creadores, pues, los desarrolladores de este juego se traigan algo buenísimo para estos días, chicos. Y bueno, esta ha sido la actualización de este mapa de Rainbow Friends para el capítulo 2 en la versión de Halloween. Dime en los comentarios qué te parece. Ahora sí, yo me despido, bro. Recuerda dejar tu like y suscribirte también. Soy San y conmigo será hasta el próximo video. Y dime en los comentarios cuál ha sido tu skin favorita. Nos vemos, cracks. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!